Seis muertos y ocho heridos es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido en el paso lateral al sur de Ambato, provincia de Tunguragua, a pocos metros del mercado mayorista. El siniestro reportado cerca de las 1.40 el 5 de mayo, cuando un auto se impactó contra un bus de la cooperativa trasandina. Los agentes presumían que se trataba de un accidente por exceso de velocidad, pero cuando los bomberos llegaron, se sorprendieron al observar que entre los cuerpos había tres personas maniatadas en la cajuela y otras tres dentro del carro. Los agentes de la policía judicial confirmaron que perseguían a los sujetos por presunto asalto. De los seis cadáveres, dos están identificados. Uno sería un secuestrado y el otro el conductor del auto, quien registra antecedentes penales por asalto y robo. Acaban de que un vehículo Redwall de ciertas características se acercaba acá a la ciudad de Ambato. Los patrulleros le esperan el redondel del remoto, observan que viene este vehículo en precipitada carrera, altas velocidades, ve la presencia policial y gira en un. Aproximadamente, casi unos 200, 300 metros de ahí, se produce un accidente de tránsito con un vehículo, una transandina. El coronel de la subzona de policía de Tunguragua, William Calle, mencionó que los ocupantes del auto al parecer tuvieron relación con un robo y secuestro de un camión que salió desde el Triunfo con mercadería. Mediante el GPS lograron ubicar al camión. El coronel mencionó que recibieron la alerta sobre el robo y los agentes de la policía de Ambato estuvieron advertidos. Cuando los sujetos pasaron por el redondel de terremoto en el sur de la ciudad, se percataron de la presencia policial e intentaron huir, pero en su intento por escapar, los sospechosos ingresaron al paso lateral y, al no respetar el carril, chocaron de frente con el bus de la cooperativa transandina. Cuando se realizaba el procedimiento de rescatar a las víctimas, los agentes encontraron a las tres personas secuestradas. El coronel aseguró que esperan los resultados de la necropsia para determinar si las víctimas murieron en el sitio o fueron asesinadas antes. Para Última Hora Ecuador, Faulacu.